El tajante mensaje de Santiago del sobre su futuro en Gran Hermano A poco de que terminara Gran Hermano, Santiago del Moro se encargó de comunicar oficialmente que ya estaba abierto el casting para formar parte de una nueva edición del reality que comenzará en diciembre de 2023. Es que teniendo en cuenta que el programa fue un éxito desde la producción ya están organizando todo para que el reality vuelva a ser lo que fue. En este marco, hubo especulaciones en torno a quién iba a ser el conductor del programa. Esto ocurrió debido a la ola de denuncias que hubo con Marcelo Coraza y luego con Jaime Mon que dejaron al canal algo sucio de imagen. Después de los rumores, él mismo fue quien decidió aclarar el tema y lo hizo a través de una historia en sus redes sociales. Para todos los que me preguntan. Muy feliz en Telefe, ya estamos trabajando en la nueva edición de Gran Hermano. Se viene algo espectacular. Cabe destacar que algunos de los comentarios fueron, bomba y primicia. Del Moro no hará televisión durante el 2023. Dice que no tiene ganas de hacer televisión y que los escándalos recientes en Telefe lo incomodaron mucho. A partir de ese momento, lejos de la polémica, el escándalo y el chusmerío, el conductor como siempre lo fue salió a revelar su situación y dejó en claro que estará al frente de la nueva temporada de Gran Hermano. Al aire de la AM, América Televisión, Ángel de Brito anunció la primicia de cuando empezará Gran Hermano 2023 en Telefe. Tras la final, el pasado lunes 27 de marzo, en donde ganó Marcos Ginoccio, el canal ya lanzó la convocatoria para buscar nuevos participantes y según detallaron será el 3 de diciembre de 2023. Nasa cu racheta, s'o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele tante printre dale aculte, încerc flow-uri sute la show-uri puite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia parat.